Atentos amigos con lo que es noticia ahora, una tragedia en nuestras carreteras, en tragedia además ha terminado un viaje de promoción. Nos vamos hasta Moyo Bamba con nuestro compañero John Prada, que nos va a dar detalles de lo que ha pasado con este bus en la que se trasladaban escolares. Cuéntanos John, muy buenas tardes. Alicia, muy buenas tardes y precisamente como lo indicas, tragedia en la carretera Fernando Pelaúnde Terri. El bus de la carretera entre el tramo de Cerillo y el centro poblado El Triunfo. Este bus venía con 42 pasajeros de una institución educativa que conoce, que de viaje promocional desde la ciudad de Piura. Lo que nos manifiestan es la institución educativa San Jacinto del Vice de la provincia de Fechura, en Piura. Lo que se conoce de manera preliminar, porque ahorita el cuerpo de bomberos, la policía y parte del equipo técnico médico está trabajando en la zona, rescatando los cuerpos, se conoce de 7 personas fallecidas, entre ellos dos menores de edad, Alicia, lamentablemente. Lo que había ocasionado ese accidente fatal, lamentablemente, en la carretera, ese tráfico, ese tráfico accidente, ha sido la consecuencia de la excesiva velocidad con la que venía el bus, al chocarse con una especie de motocurboneta, que también transitaba por ese tramo de la vía. John. Y esto ha sido... Sí. Y me dice, te escucho. Tenemos ya las primeras imágenes desde este lugar donde ha ocurrido el accidente, como bien lo mencionas, en plena carretera Fernando Belaúnde Terri, en una curva conocida como la Curva del Triunfo. Y ahí vemos la unidad totalmente ladeada, llantas a un costado, pues, luego de haber caído por este espacio, por esta pendiente. ¿No? Ahora, lo que vemos también es algunas personas, incluso policías, intentando bajar para poder socorrer a las personas que estaban dentro del bus. Por favor, John, danos con precisión cuántas personas viajaban en esta unidad. Repítenos la cifra de fallecidos y de heridos. Y entre ellos, ¿cuántos son menores de edad? Sí, lo que se conoce es que, hasta el momento, Alicia, es que el bus venía de Piura, hacia la ciudad de Tarapoto. Y el accidente, más o menos, ocurrió a las 10 de la mañana en este bus de la empresa Móvil Bus, que estaba transportando 42 estudiantes. ¿42 estudiantes? 42 pasajeros entre estudiantes, docentes, suponemos que venían con los familiares. Familiares, profesores. Y a la altura, precisamente, como usted lo menciona, en la Curva del Triunfo, en el tramo de Jerillo y el tramo del Centro Poblado, actualmente, de ese nombre, el Triunfo, la unidad termina en el Aviso. Lo que se ha hecho de primera mano es que los equipos de emergencia, tanto de la Policía Nacional, los bomberos, y algunas ambulancias cercanas al lugar, como del Centro Poblado de Jerillo, han acudido inmediatamente a la zona para rescatar. Lo que se conoce ahora es, Alicia, que los bomberos siguen trabajando intensamente, porque hay personas que han sobrevivido a este desbarracamiento del bus, y están tratando, pues, de liberarlos de entre los pies retorciados del bus. Esa es la información que tenemos. 42 pasajeros, nos dices, 7 fallecidos. De ellos, ¿cuántos son los escolares, los menores? Lo que menciona, en primera mano, el jefe de los bomberos que está en la zona, nos mencionó que son 7 ya personas identificadas, fallecidas, 2 menores de edad. No conocemos todavía los nombres, estamos todavía sacando los nombres para poder tener su atención. ¡Ay, qué terrible! Eso, Alicia, es la información que tenemos lamentable. Y ahorita lo que están esperando aquí, precisamente, en la puerta del Hospital de Moyobamba, en el área de emergencias, es que están esperando a los demás pasajeros, a los heridos, para que puedan ser atendidos. Han determinado, como pueden observar aquí en la puerta, no más allá, las camillas, los médicos, los bomberos están listos. Y todo el cuerpo médico ha priorizado esas actividades hoy en el Hospital de Moyobamba, Alicia, en el área de emergencias, para darle prioridad a esos pasajeros que están llegando heridos de todas las condiciones. John, ¿todos entonces trasladados a este hospital, todos los heridos? ¿O están siendo trasladados a otros también? Entendemos que los heridos de mayor gravedad, Alicia, están viviendo acá porque necesitan estudios más avanzados de tomografía, porque tienen lesiones graves. ¿Cuántos van llegando? De pronto, ahorita, lo que hemos contado hasta el momento, son 8 pasajeros heridos que están en este hospital. Asumimos que los que tienen algunas contusiones leves se han quedado en los hospitales o las costas de Gerillo, Ramírez... 8 heridos, entonces, ¿no? Aquí en el hospital, de pronto, están 8 personas, digamos, las más graves, ¿no? Ajá, 8 heridos de gravedad en este hospital. Sí, y seguramente durante ya el día, el Ministerio Público hará su trabajo en la carretera para determinar qué es lo que ha pasado finalmente. ¡Qué tremendo, John! Un trágico accidente. Qué lamentable, realmente, ¿no? Lamentable, Alicia, lamentable. El colegio San Jacinto de Vice, ¿no? Es la promoción de este colegio. No iban solo los escolares, sino con algunos profesores y también padres de familia que los acompañaban. En un viaje, John, quizás tienes también ese detalle de dónde a dónde, porque tenían pensado incluso, ¿no?, hacer varias paradas, tener un recorrido por varios destinos entre la sierra y la Amazonía peruana. Sí, lo que se conoce, Alicia, es que el bus partió desde la ciudad de Piura y el tour era iniciar en la ciudad de Tarapoto. O sea, pasaron de frente por Moyo Bamba hacia Tarapoto y en el transcurso de este tramo es donde ocurre esta tragedia. Pero de primera mano, el administrador de la empresa de Móvil Bus ya dio unas declaraciones temprano y manifestó que eso. Ese era el itinerario del bus. Ajá, la cobertura está completa, ¿verdad?, con los documentos del bus, del conductor, ¿todo están en regla? Sí, lo que se conoce es que el colegio habría contratado los servicios de esta empresa por la misma distancia de la ruta y es una empresa habitual que suele hacer estos tramos, ¿no? Ajá, ajá. Ahora, nos contabas que al parecer, ¿no?, pues otra unidad menor que estaba en la carretera, esa altura de la curva, es lo que habría ocasionado el accidente. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Por qué se vuelca de esta manera esta unidad, sobre todo de una línea, como bien lo dices, de buses interprovinciales que siempre frecuentan, que son constantes, ¿no?, sus viajes por esa zona que conocen, en teoría, la carretera? Sí, Alicia, lo que mencionas es cierto. Y casualmente, por esta parte de la carretera, Fernando Velagón de Terry, de Tarapoto, Nueva Cajamarca, Naranjo, es habitual ver motos, motocurgonetas, motocares en la carretera. Entonces, esos son un riesgo latente, ¿por qué? Porque entendemos que una carretera, las velocidades oscilan entre los 80, 90 kilómetros por hora y es muy difícil a veces esquivar o cuando estos invaden el carril contrario, terminen ocasionando este tipo de accidentes que lamentablemente acaban con la vida de las personas. Entonces, esa también es una reflexión a hacer a los pobladores que usan estos vehículos, no tienen muchas veces la precaución o la cautela para conducir en el tipo de carretera de alta velocidad. Entonces, lo que tenemos información es que la furgoneta estuvo delante del bus y la excesiva velocidad seguramente de este bus no le dio tiempo ya de hacer la parada. Terminó desbarrancando. Ah, lamentable realmente esta información. No es cierto que nos trae John Prada desde Moyobamba con esta tragedia en medio de un viaje de promoción del Colegio San Jacinto de Vice que partieron desde Piura. John, vamos a regresar contigo en cualquier momento a tener, por supuesto, ya mayores datos en la lista, además, de heridos y fallecidos en medio de este accidente. Mientras tanto, amigos, cerramos esta ventana informativa.